Feliz día o bienvenidos a la cocina de más. En el episodio de hoy hablaremos sobre la forma para pan de toro y andorero. Forma de hot dog. Esta forma también es llamada pan de perro, pancho, hot dog o simplemente pan de bien. Para hacer la forma necesitas separar la masa en pedazos de ocho en quinto. Inicia la forma con un trozo de masa uniforme y cuadrada o rectangular. Dobla una de las orillas al centro y presionando con la yema de los dedos y luego con las palmas para ir creando un punto de unión. Gira la pieza a 180 grados y dobla la otra orilla hacia el centro, presionando nuevamente al punto de unión. Para sellarlo ve doblando por la mitad y al mismo tiempo presionando la unión con la palma de tu mano. Esparce un poco de harina en la bandeja de hornear y acomoda el pan de manera que los espacios sean los mismos con el punto de unión hacia abajo. Aplica un glaseado de maicena antes de ir punteado. Cuando duplique su tamaño estará listo para hornear. Recalenta el horno a 200 grados centígrados y mete la bandeja con 10 segundos de vapor. Y hornea durante 20 a 25 minutos. Siempre a los 20 minutos ver. Y dejamos 5 minutos. Forma de hamburguesa. La forma de hamburguesa es muy popular y se hace de una manera sencilla y rápida. Estira la masa de viena con un rodillo hasta llegar a un grosor de un centímetro. Corta la masa con ayuda de un cortador de 8 centímetros. Espolvorea con harina la bandeja para hornear y acomoda las piezas separadas de tal manera que no se peguen al momento de fermentar. Pasa el pincel con un glaseado de maicena y espolvorea con semillas de sésamo. Deja fermentar hasta que duplique su tamaño. Mételos al horno a 200 grados de 25 a 30 minutos con 10 segundos de vapor al principio del horneado. Saca la bandeja, déjalos enfriar y estarán listos para usar. ¡Feliz Vida Mundo! Espero que te haya sido útil esta información. Divinas bendiciones. Paz Namasté. 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 Gracias por ver el video.